Si en verdad me quieres mi amor Vuelve conmigo, no permitas la envidia de la gente Vuelve conmigo, vuelve conmigo Mi amor, no me hagas llorar Vuelve conmigo, por favor, ten piedad de mi Vuelve pronto, vida mía, ya nos porto esta soledad Mi corazón se mueve en pena Y llora muy triste su dolor Vuelve conmigo, mi amor No me hagas llorar, vuelve conmigo, por favor Ten piedad de mi No permitas que yo sea un mendigo de tu amor No permitas que yo muera borracho perdido Por tu amor, vuelve conmigo Mi amor, no me hagas llorar Vuelve conmigo, por favor, ten piedad de mi Si tú me quieres mi amor, vuelve conmigo Te lo dice el príncipe de la rocola Ya no sufra, don Soso Vuelve pronto, vida mía, ya nos porto esta soledad Mi corazón se mueve en pena Y llora muy triste su dolor Vuelve conmigo, mi amor No me hagas llorar Vuelve conmigo, por favor, ten piedad de mi No permitas que yo sea un mendigo de tu amor No permitas que yo muera borracho perdido Por tu amor, vuelve conmigo, mi amor No me hagas llorar, vuelve conmigo, por favor Ten piedad de mi Vuelve conmigo, por favor, ten piedad de mi